Disculpe una pregunta, usted es la que alquila el baño, es que ahí tiene el rótulo El de la par, así como ahí tiene el rótulo, y aquí donde? No sé, tal vez allá mire Ah va, gracias Disculpe señor, aquí alquilan baños No, venga ve, es que ya no aguanto de verdad señor No hombre, pero aquí está el cartel, ven en el portón A la vuelta, no es aquí entonces Va, gracias Me alquila su baño, por favor No puedo, no te está desde la jeja Ah, como hay un rótulo, quería ver si me lo alquila, es que ahora no aguanto señor, ¿cuánto cobra? Vengo a verlo, mire No, 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 ahí dice mire Así andan varios, aquí varios, tres, cuatro van pasando pidiendo baños Es que yo vengo de la capital porque no conozco, solo pasé por pa... porque ahí dicen se alquila baños No, no dice nada Venga a ver señor, se lo prometo Señor, solo rapidito Allí a la vuelta hay un negocio, mire, hay un negocio ¿En dónde? Allí a la vuelta Pero y por el rótulo entonces, ¿por qué está ahí? Ahí va Hola familia, si ustedes quieren ver la segunda parte, usted comparta, comente y suscríbase a todas nuestras redes sociales de En la Mira con cariño Nos vemos en el próximo video